Pues esta mañana estamos de nuevo aquí en el Centro de Salud de Totanasur, porque celebramos el Día Internacional Sin Tabaco, que es el 31 de mayo, y hemos organizado varias mesas informativas, una en la plaza de la Balsa Vieja y otra aquí en el Centro de Salud, donde estamos dando un poco de información acerca de los riesgos que conlleva el hecho de fumar y, por supuesto, las ventajas también que nos aporta el abandono del tabaco. De forma que, bueno, pues a ver si conseguimos que se animen nuestros fumadores a dejarlo, porque, lógicamente, van a encontrar muchísimas ventajas, sobre todo a nivel de salud, que es lo que nosotros estamos más trabajando. Desde aquí del centro estamos repartiendo información, también estamos haciendo algunas pruebas respiratorias que nos ayudan, nos aportan información sobre todo de la edad pulmonar y ver un poco cuál es su nivel de oxigenación y también para que tomen conciencia ese dato también es muy importante, porque les ayuda a concienciarse de, efectivamente, cuál es su nivel de salud pulmonar, que este año la OMS es el tema suyo, el trabajo por la salud pulmonar. Y también, pues, recomendarles que vengan a la consulta si se animan, si necesitan información o incluso si quieren dejarse el tabaco, pues porque tanto en la consulta su médico como su enfermero, pues le puede aportar información y, por supuesto, ofrecerle ayuda para dejar de fumar. ¿Alguna cosita más, Juanjo? Nada, estamos haciendo un test que es muy sencillo para que los pacientes hagan tres intentos de soplar y según los datos que nos dan, si sale menos de 0,70, tenemos un patrón obstructivo, le hacemos una espirometría, ¿vale? Y con eso, aparte, lo daríamos la consulta del médico, para ponerle tratamiento en seis semanas para que dejen de fumar. ¿Y nada más? Y... Como una trompeta, no. Tienes que coger toda la boquilla con los labios. ¿Vale? Toma aire y... Sopra, 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 sopra. Sigue, 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 sigue. Vale, vamos, vale.